Un aire de contesta Ni siquiera disimular Y tampoco te das cuenta Con quien estas Juegas tanto con la gente Que tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa mas que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tu has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa mas que un loco Pero si tu me dejas No se que va a hacer de mi Me enterraré en la noche Mas oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de contesta Te quiero estar Te quiero estar Y lo unico que logra Con quien estas Juegas tanto con la gente Que tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa mas que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tu has hecho de mi vida Tu has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa mas que un loco Pero si tu me dejas No se que va a hacer de mi Me enterraré en la noche Mas oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti